Hola amigos, soy Luis Ramírez, director general de Legal Global Consulting y te quiero platicar cómo funciona nuestra protección jurídica de arrendamiento. Es un servicio y es un producto que te permitirá vivir tranquilo, tener tu patrimonio seguro, porque hacemos una investigación pulcra del inquilino. ¿Qué investigamos? A ver, se debe investigar por supuesto la capacidad crediticia, se debe hacer un inventario, pero lo más importante es investigar que el inquilino no tenga antecedentes penales. En otras cápsulas, te he hablado acerca de la ley de extinción de dominio. De ahí la importancia o relevancia de que el inquilino no tenga ningún antecedente penal. Pero no solamente el antecedente penal y la capacidad crediticia es importante. Vale la pena verificar que al amigo no le guste, me refiero al arrendatario, no le guste ser un deudor recurrente. Por eso investigamos en todos los tribunales del país, tribunales locales, tribunales federales, investigamos que el señor arrendatario no haya tenido otros juicios de arrendamiento o de pago de pesos. Esto es importante porque por supuesto una persona que tiene un comportamiento en el que regularmente incide en quedar a deber, pues puede ser que ponga en riesgo el que tú cobres de manera mensual tus rentas. Hablando del cobro de manera mensual, tenemos un software que nos permite y que te permitirá a ti llevar a cabo este control. No tienes que hacer ningún pago por la intervención de nuestros abogados, está incluida en la contratación de la protección jurídica de arrendamiento. Vale la pena que nos llames y te demos una asesoría sin costo. Vale la pena también que un abogado nuestro asista o a la firma a efecto de que revise que todo esté en orden, porque está de moda también el delito de suplantación de persona, al que te hablaré en otra cápsula. Te recuerdo que tenemos 14 oficinas en 14 ciudades de nuestro querido México para atender tus protecciones jurídicas de arrendamiento.